Carallo, 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 ¿qué voy a estar? Carallo, 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 ¿qué voy a estar? Eres tía, ves pela era, no está, no vengo ahora Era pilla, pilla, no vengo a mi hija, no vengo ahora Alcustín, que chiquito aire, otros que llevo todo de mojora Alcustín, que chiquito aire, otros que llevo todo de mojora Dime, niña de Pineda, dime que tengo aire 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 Salta, 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 no pares de saltar Baila, 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 no pares de bailar Suda, 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 empieza a sudar Te baila, 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 no pares de bailar Te baila, 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 baila No puedo parar de bailar No puedo parar de bailar No puedo parar de bailar Estoy empezando a sudar Te baila, sobravo, oh Te baila, sobravo, oh